Con su venia, Presidente. Adelante. 63 años de la construcción de un texto excepcional que es este libro de texto gratuito. Sin embargo, hay algunas cosas y precisiones que habría que hacer en esta celebración. La primera es que los libros de texto gratuito deben de tener como parte de sus contenidos, contenidos neutros. Es decir, si bien es cierto que los gobiernos en turno pueden hacer las modificaciones que sean necesarias para la actualización, lo cierto también es que los contenidos no deben de tener ninguna influencia ideológica. Y esa es la primera recomendación que haríamos para las modificaciones que se puedan hacer para este documento histórico. Segundo, ¿qué debe de contener un libro de texto gratuito? Hoy más que nunca, tener en consideración, primero, todo lo que el bagaje que los maestros construyeron en sus cartas descriptivas, en sus planeaciones de clase y con las cuales se enfrentaron la pandemia, constituyen un verdadero insumo para poder hacer las adecuaciones curriculares en cada uno de los contenidos. Es decir, que los conocimientos tanto actitudinales, declarativos y procedimentales que vienen en los objetivos de cada uno de estos libros se puedan alinear a la actualización necesaria que la crisis de la pandemia trajo a la educación básica y superior. Es decir, en toda esa brecha hubo una crisis, pero principalmente en la educación básica. Entonces, yo lo que recomendaría mucho es que nos dejemos de temas o de conceptos ideológicos y que la discusión sea más encaminada al contenido pedagógico. Saludo con atención el tema de que puedan incorporar como parte prioritaria de los conocimientos pedagógicos y recuperen a Led Vygotsky o a Jean Piaget, dos constructivistas, uno de características, digamos, externas y otro más endógenas, pero que podrían ser un buen instrumento pedagógico para reforzar los contenidos pedagógicos de los textos. Pero, dejarnos de hacer alusiones a conceptos que nada tienen que ver con la educación y menos en la formación básica. Es como si yo en la licenciatura, como profesor, no recomendara leer a Adam Smith y la riqueza de las naciones, aunque sus postulados poco puedan ofrecer a la economía mundial en la actualidad. O, recomendar a leer el Capital de Carlos Marx y que ni la izquierda los considere como contenidos temáticos para sus políticas económicas en la actualidad. Es decir, constituyen textos de referencia obligada y que, por supuesto, hay que tener en consideración. Por lo tanto, las consideraciones que hacemos nosotros para cualquier modificación que se tengan que hacer es que los profesionales sean quienes supervisen estos contenidos y que se hagan las adecuaciones tanto curriculares como de espacio físico como de nuevas tecnologías, que eso es lo que demanda la población y, sobre todo, la población de educación básica. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.